y con esto tengo todo lo que necesitamos ya hemos terminado ha sido una buena tarde de minería no que épico madre mía tu parte parte tu la 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 vámonos para arriba ya por aquí por aquí por aquí estamos ya estamos fuera hijo mío si si pero pero eh eh no tan rápido raptor tengo que hacer reparto como que reparto tu tienes más cosas que yo seguramente si eres un ladrón bueno eso lo veremos a ver empecemos por lo más importante cuánto diamante cuánto tienes un 6 bloques 8 bloques eh espera pues ahora tengo 54 diamantes yo tengo un stack más 8 pues me vas a dar un montonazo que no te voy a dar nada porque te voy a tener que matar a ver si vamos juntos tendremos que ir a partes iguales no es justo no claro que no es justo en primer lugar que hacemos claro que no es justo mal amigo egoísta no mira no quiero nada contigo has entrado en mis dominios el alquiler son 50 diamantes jajajajaja ni siquiera es tuyo es este buen hombre que es de aquí que buen persona eres mi padre se te ve la nariz no me insultes mira vamos llevando podemos llevarnos esto en mis nevitas que opinas y así quedas contento te vendo la espada que sin par a cambiar a cambio de 10 diamantes 10 diamantes puede salvarte la vida raptor es una granca que me la compra mi padre eh que me la compra te doy dos y me estoy arriesgando venga va alonero ow ow el negocio empiezo a florecer papás eh fuera de mi casa hundred o wow se murió tu padre No seas egoísta, comparte Te la acabas de ganar todo imbécil Espera, espera, te puedo vender Una pechera con protección Ah, me la regalaste, gracias No, no, era para... Para el día atrás, para nuestra totalidad de evoluciones Mira ¿Has visto eso? Este es el día de un suscriptor Nos ha hecho unas piezas hermosas allá, bro Si Mira, nos ha construido Un chico, el perro y un tipo conifrado de dinosaurio Ah, no Ah, no, quita, quita, que somos nosotros Sí, sí, eres imbécil Mira, aquí está, dice Estata de los fundadores ¿Cuándo fundamos este pueblo? Yo he fundado un pueblo contigo Estos son nuestros hijos No lo habrás fundado Con la oveja, me estás engañando Yo no recuerdo haber fundado un pueblo Yo tampoco me recuerdo haber fundado un pueblo contigo Y si yo tuviera un pueblo Sería una cosa súper desarrollada con edificios súper altos Como la típica Espera, espera, espera Eso significa que el diamante del cofre sí que era mío No, no me lo puedes dar Mira, a ver Vamos haciendo algo, vamos haciendo algo mejor Vamos haciendo algo mejor ¿Qué te mereces? Dame una de las hachas de diamante que tienes Dame una de las hachas Ah, ya sé lo que propones, perro Ya sé lo que propones Haz una mesa crafteo Haz una mesa crafteo Como cofundador, ya lo sé Como cofundador de este pueblo, acepto Toma Te voy a decir qué es lo que vamos a hacer Vamos a hacer un cofre Pon el cofre, pon el cofre Y en este cofre vamos a poner todo lo que está aquí, ¿vale? Todo lo que tenemos en el inventario Es el cofre de los fundadores El cofre de los fundadores Ahí está, ponlo todo, ponlo todo Por otro también Ahora Todo lo que está aquí Va a ser del ganador Que consiga matar al otro fundador Ajá Yo mientras tanto me aseguro de guardar todo bien, ¿vale? Ok, no te preocupes Mira ¿Dónde estás? Venga, 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 venga Venga, venga, venga Estoy aquí, Doctor Vale ¡ROTOOOOOOON! ¿Qué te pasó? ¡Ese no es juego limpio! Pero si te estás llevando todo Si eras una tramposa muy blanca Y me esperas las reglas No estabas cuidando Dejala todo aquí nomás Y ahí Con eso ya tenemos lo que necesitamos para poder jugar Uno se va a llevar lo que tiene en el cofre Siempre y cuando con los lucky blocks de cada uno de sus torres Pues el rompa y se la lleve Entonces tiene que matar al otro Entonces vamos a romper la misma cantidad de bloques del otro ¿Te parece? Agárrate un pico de iron Que eso sí lo vamos a utilizar El pico de iron nos va a servir para poder pelear con lo que tenemos Y entonces... ¿Estás listo para la pelea, mi querido amigo? ¡TONTONTONTONTON! Comienza el enfrentamiento Y de ser tu primero ¡Rómpete la pierna! Literalmente No, no, yo voy a empezar por... La rodilla ¡NOO! Mira, bloques 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 ¿Qué acabas de matar? No lo sé No preguntes, estoy vivo Ahora, yo voy a ser... Ese típico que vas caminando por la oscuridad y te rompes el dedillo ¿Sabes? Te lo golpeas con algo importante ¿Pues quitarme? ¡Uhhh! 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 Deja, deja ahí eso Luego nos tenemos que enfrentar o como va esto? Sí, luego tenemos que enfrentarnos con lo que tenemos Con lo que tenemos tenemos que enfrentarnos Pero ¿Cómo me voy a enfrente así? ¡Mira! Que creo que me he roto el peroné ¡Ah! Pero no ¡Ja, ja! No se igualan las cosas ¡Aquí! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Alejate perra! ¡Esto es mío! Yo te estoy dejando todas las cosas para ti Y si tengo un peloma no me estoy llevando nada Tranquilo, tranquilo Cada uno tiene las cosas de su lado Yo estoy muy seguro Yo estoy muy seguro de que lo que sea que me toque en mi torre Me va... me va a convenir Y voy a estar perfecto, ¿sabes? Voy a romper también... A ver, a ver, a ver Mi traje un poquito Y voy a romper una de aquí adentro por ejemplo Uy, caballos Uy, que conveniente caballos Tengo caballos zombies A ver, pues yo voy a tirar algo al pozo A ver, ¿qué pasa? Pero ya lo había tirado O ya lo había tirado Ya se activó, ya se activó ¡Aaah! Uy, pues había una poción aquí adentro ¡Oh! ¡La poción del mal! ¡Hola! Bueno, ¿cómo te diré esto? Estás muerto todo el día Tómatela, a ver, tómatela No, no, es de... Toma, por listo ¡Aaah! ¡Me salve! ¡Me salve! ¡Me salve! ¡Me salve! ¡Me salve! ¡Ay, Dios mío! ¡Aah! Nooo Va Muy perfecto, tengo lobos Tengo unos lobos muy bonitos ¡Esto que hay aquí no es un pozo! ¿Qué es esto? Sí, es un pozo ¡Es un pozo, raptor! Pero ¿y cómo lo activas? ¡Actívalo, activalo! ¡Uy! Bueno, no sé, pero... ¡Uy! ¡Déjame salir! ¡Pero sale! ¡Me ahogo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, activalo! Vale, vale, voy a decir que lo puedo activar porque está difícil Imposible también, la verdad, sí, 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 sincero Ahí está, ha activado ¡Oh! A ver, no es tan bueno como a mí pero... Oye, que... No hay que hacerle ascos unas patatas ¡Claro! Las patatas son... Toma comida porque si no, no tengo hambre Vale Sí, toma, toma, toma Te devuelvo tus patatas Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces con montón cosas? ¿Cómo tiene tan rápido que un montón tonterías? Está chetísimo ya ¡Ah, yo! ¡Mua! Porque soy pura suerte Mira, hasta tengo una Lucky's Wall que estaba ahí en tu pie Te voy a hacer mis pantalones ¡Aquí está! ¡¿QUÉ?! ¡Es tan chetísimo! A pecho descubierto Dale, dale, siguiente, siguiente, siguiente Así estoy Y es que... La fortuna me sonríe porque sabe que soy el fundador ¡Dios! El fundador auténtico ¿Por qué te toca un montón tonterías más chévere? Es que las... Voy a romper todas mis uñas A ver, aquí no viene nada Aquí viene un arco Ah, nada, nada No lo intentes Y... Y una espada Lucky También tengo una espada Lucky Eh, yo también tengo una A ver, crucemos las espadas A ver, tres Una, dos, dos ¡Tres! ¡Ah! No ha sido... No ha sido muy impresionante Sí, sí, no, no Para nada ¡Uuuh! Mira, esto lo ha quemado Va, perfecto ¡Tutor, Minecraft! ¡Dale! ¡Me toca, me toca! ¡Ay! Pero si tengo aquí un... Un arco Un arco No sea este un arco de la suerte No tengo flechas A ver, flechas, por favor Suerte, dame flechas Oye, te han tocado cosas muy chetas Todos los ratos te toca diamante Porque yo te lo dije Porque yo soy la suerte Ahora sí quieres compartir, eh Ahora... ¡Pues ahora no! ¡Ahora no! No quiero compartir, tranquilo No quiero compartir con gente como tú ¡Asqueroso! Ya vas a ver Voy a irme acá adentro ¡Uh! ¡Diamante! ¡Flores! ¡Pollos! Y... ¡Uf! Atento, eh Mira esto A ver, mira, 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 mira ¡Mírame! Estas... Estas fijándote Estoy mirándote ¡Uy! ¡Sí quiero! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Flipas, eh Con la armadura de... ¡Sí quiero, he dicho! Estamos... Ambos en full diamante Pero yo tengo protección 2 en cada uno de mis trajes Que están encantados ¡Pero yo tengo una armadura de caballo! ¡Mira! ¡Pah! No se la puedo poner, ¿eh? Ay, a este no se la puedo poner No, claro ¿Que no? Porque es un zombie Es un zombie O sea, se la pongo a este Bala supera esto, perro ¿Eh? ¡Opa ya! ¡Hala! Muchísimas gracias Tengo ahora Oye, oye ¿Le has puesto nombre? No Para mí sí Se va a llamar huesito ¿Qué huesito? No se llama huesito Mira, 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 mira ¡Ah! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Quédate con eso Quédate con eso Quédate con esas cosas asquerosas Ay, se ha partido, se ha partido A ver Quiero abrirme el LuckyVlog gigante El que me ha roto la pierna ¿Puedo? Pues... Uy, ya no tienes piernas, ¿eh? Pero llámame un poco No, es tu problema, es tu lado Tú sabrás, si entra a mi lado Pues ahí tendré que yo volverlo Ya verás, ya verás Ya entrará a tu lado, desgraciado Vale, lo abro, eh, lo abro Por cierto, espera, pero yo tengo que abrir el cofre este ¡Ay! ¡Me ha gustado! ¡Estadio! ¡No te rías, ayuda! Es tonto Estás rodeado de cosas pegajosas y media feas, ¿eh? Es que es muy de mi lado lo pegajoso A ver, aquí que no hay nada Vale, abro el que esté, abro el este, cuidado ¿Se activa? ¿Qué será lo que toque? ¿Qué será lo que toque? No se activó Pues yo juraría que lo ha activado Sí, sí, no, se... Pero no funciona, está apullado ¿Y por qué no funciona? ¿La has roto? No, la has roto tú mismo ¿Yo qué voy a saber? Yo voy a continuar de mi lado, ok ¡Posiones! Eso es muy bien, perfecto De perlas De perlas Perlas ¿Sabes qué más viene de perlas? ¿Qué cosa más viene de perlas? Las enderper... ¡Oh! ¡No te vete, perro! ¡Uy! ¡No! ¡Toma! ¿Dónde estoy? No me voy a... No me voy a... ¡Ay! ¡Ay! Creo que tus cosas sí desaparecieron Voy a tratar de irme lo más arriba que pueda para... ¡Uy! ¡No! ¡Ayuda Raptor! ¡Ayuda! ¡Au! No, pobrecito, se murió Pasta por robarte un Lucky Block Pobrecita cosita fea, se murió ¡No! Era como... ¡Ay! Me abres aquí, necesito recoger mis cosas No puedo, lo siento ¡Aaah! Me has... Oye, no están mis cosas... ¿Me has quitado? ¡No! ¡Estoy vivo! ¡Sobrehiví! Mike Vamos a hacer lo siguiente Ve a abrir tus dos últimos Lucky Blocks Puedes hacerlo de donde quieras Yo creo que las... ¡Claro! Ahora que voy perdiendo, ¿no? Y que estoy sin pantalones siquiera Por supuesto Tienes para abrir dos Lucky Blocks más Tú eliges cuál Y te llevas aquí Voy a abrir, voy a abrir, voy a abrir Mira, mira, mira Esto no se espera nadie Nadie se lo espera, eh Voy a subir aquí Y voy a abrir Este que está aquí abajo ¿Qué? ¡Uh! Me tocó una esmeralda Y voy a abrir este aquí también Así que estás listo Mike Crack Para la pelea final ¡Uh! Entre tú y yo No estoy preparado ¿Dónde está mi caballo? Estoy buscando... ¿Dónde está su huesito? Mike Crack Esto se acaba aquí Te has robado todas mis cosas Espera, no, 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 no Te has robado todo lo que me pertenecía Todo el diamante que había conseguido Con mi esfuerzo, sudor y sacrificio Te lo llevaste Y así ¿Qué me vas a decir a mí? Pero una cosa que me llevo de ti Ya, ya quieres cobrarme todas las cosas Que te llevas tú, ¿no? Bueno Tú puede que tengas todo el diamante del mundo Pero yo tengo Una corona De oro Y esto me permite controlar a mi ejército ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la carga! Oye, oye ¿Por qué me atacan? ¿Por qué me atacan? ¿Por qué me atacan? ¿Por qué me atacan? Porque yo tengo una corona A mí me quieren ¡Ataquen! ¡Piglins Brutes! No ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Le ha hackeado! ¡Le ha hackeado! ¡A la carga! ¡Huyo! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¡Raptor! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡No! 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 ¡Se murieron los dos! ¡Bueno, gente! Por aquí vamos llegando el capítulo del día de hoy Todo lo que sobra me lo llevo yo Me llevo tu torre también Entonces ya que no puedes hacer nada más La torre tuya ahora me pertenece Es un Mike sin piernas Pero me pertenece ¡Uy! Ese rato también no tiene piernas ¡Muy bueno! Aquí dejamos el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Y si no me olvido recuerda ¡A tu marita arriba! ¡Me voy a llevar a la casa de mi papá! ¡No tienes padre! ¡De verdad! ¡Me voy a dormir! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!